Para vivir Fundamental, un grande amor Para vivir Para vivir Es importante un mundo nuevo Conhecer Para vivir Es necesario Para la vida proseguir Sin preconceito De volver a ser feliz Y tener coraje Para ficar Apaixonado Para vivir Para vivir Para vivir Nuestros caminos se cruzaron Por querer Para vivir Nuestro caminos se cruzaron Para vivir Nuestro caminos se cruzaron Para vivir Nuestro caminos se cruzaron